La promotora de espectáculo, Las Calminas Puro Corazón, presenta El verdadero carnaval jaugino 2020, este domingo 8, 8 de marzo, en el local, Conflejo Santa Rosa, con 25 montes millonarios, tumbame si puedes, y espectacular duelo de las 4 mejores bandas, en un enfrentamiento de poder a poder Banda Show Internacional, Tupac Amaru de Huancayo, Versus La Banda Papá, Sinfonía Junín de Jauja Banda Internacional, Super Sonora Cochina, Versus La Banda del Amor, Super Estaracoya, para el dulce amanecer Cositas buenas, cositas buenas Los Bursis, de Alcides Casa, te gusta la rica mistura jaujina, con su espumante cerveza heladita, desde las 12 del mediodía, domingo 8, 8 de marzo, vamos al Complejo Santa Rosa, frente a los bancos de Santa Anita, el duelo más impresionante de banda, te espera Oh, no se muestra! Y ah! Y ah! Y ah! That's this one on theijnTime referees y is also necessary to banflict doesn't Это Heinf Chickenshánh, the whole button that said He combated his name